Yo siempre he sido campesino y no cambio el campo por nada. Por eso averigüé todo sobre el Acuerdo Agrario. El Acuerdo de Paz busca integrar las regiones y mejorar las condiciones del campo. Busca que los campesinos superemos la pobreza, la desigualdad y que no se repita la violencia que tanto nos ha afectado. Esto permitirá que se construyan vías, escuelas y hospitales donde no había por culpa de la violencia. Además, tendremos más crédito, asistencia técnica y apoyo a nuestra producción. Y lo más importante, se formalizará la propiedad de nuestra tierra sin quitarle la suya a nadie. Se crearán fondos de tierras con las que pertenecen al Estado, con donaciones y también con las que se compraron ilegalmente. Así los que se fueron del campo podrán vivir y trabajar en su tierra. Esto es lo que trae el Acuerdo de Paz para el campo. Conoce el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co